Sandy te extraño, pienso en tu amor, si tu no estas, no se quien soy Se hundí, como fue, que pudo suceder, te perdí, y aun no se, no lo puedo entender Solo estoy, sin tu amor, y así, ya sufro, ay, 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 por ti, vuelve a mi Oh Sandy, oh Sandy, vuelve pronto, no puedo estar sin ti Sin tu amor, sin tu calor, no se sobrevivir Solo estoy, me encuentro, vagando por ahí Y estés donde estés, oh Sandy Sandy querida, yo aun te extraño, lo sabes tu Y pienso tanto en que, 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 que. Solo estoy, sin tu amor, y así, ya sufro, ay, 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 por ti, vuelve a mi Oh Sandy, oh Sandy, oh Sandy 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 Oh Sandy